¡Claro! ¡No! ¡Claro la paz! ¡Claro la paz! ¡Aquí! ¡Claro la paz! ¡Claro la paz! ¡Claro la paz! ¡Se contiene acá! ¡Eso 10, 5, 10, 5, 30, señora! ¿Bien? ¡Faruna! La primera que está allá, el 112, ¿cuánto? Esa que está ahí. ¿Cuánto? ¿Hay 50 para venderla esa? ¿Ya está bajada, Rodolfo? No más. Gracias. ¿Hay 50 para venderla? ¿No? La otra, ¿hay 50 para venderla también? ¿Y la otra también? ¿Hay 50 para venderla? ¿No? La dejamos. ¿Qué es lo que es esto? No sé. Mueble de cocina. ¿Qué número es? ¿174 ese? El 174. ¿Cuánto para vender? ¿Hay 200 para vender el mueble de cocina? ¿Hay 200 para vender el mueble de cocina ese? ¿No? ¿La meleza aquí, eh? ¿Eh? ¿Está roto? Sí, no. ¿Está sano? Ponile, ponile, ponile. Dale, 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 dale. 100 pesos va el 174 arriba. 100 pesos el 174 nos doy va. 100 pesos el 174 se metió. ¿Nadie va? Afuera, vendido. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Esa mesa que están posando ustedes. ¿Eso qué? ¿De computadora? ¿De qué? Bien. ¿Cuánto? ¿Está sana esa? ¿Cómo está? Está sana. ¿Hay 200 pesos para esa? ¿Hay 200 pesos para venderla? Tengo los 200 pesos y va. 200 pesos y la 1 y va. 200 pesos y la 2 y va. 200 pesos. 200 pesos y se metió. 200 pesos y la venida. ¿Demá? Venida, compró el señor. ¿Se me escucha allá? ¿Se me escucha allá? ¿Se me escucha allá? ¿Se me escucha allá? Sí, está en una caja amarilla. Celia, ¿te acordás? ¿Dónde están los pedacitos, los caños, eso? La gran pista esa. ¿Dónde está? ¿Te acordás? ¿Eh? Decirle dónde porque no sabés dónde. Pero ¿en qué? ¿Les mostró ahí? ¿En la estantería esa? En la estantería que ya que está allá. Vamos, pero ese. ¿Esa mesita no la vendí? ¿Cuál? Esa. ¿Y ya la vendí? No, compró el señor ahí. ¿Quién sabe otra que está ahí? ¿Un zapatero? ¿Cuánto vale el zapatero para venderlo? ¿Vale 200 pesos para vender el zapatero? ¿Vale 200 para vender el zapatero? 150. 150 tengo el arranque. 150 a la univa. 150 a la doiva. 150, 170. 180, 190, 190, 2 derechos, 2 10. ¿Sí o no? 2 10, 2 20, 2 30, 2 40, 2 50. 2 40 y va tú, Cacho. 2 40 a la una. 2 40 a la dos. 2 40 a la dos. 2 20 se vendió. Cacho compró. Decime que otra cosa. Vamos que vamos para atrás. ¿Los que yo en eso los vendí? No, los rojos. ¡Esta! Dale, vamos con los rojos los que están ahí. ¡Esta acá! La naranja se vendió. ¿Se vendió por la otra? Ahora sí que vale plata. 50 centavos a uno. Cacho, cantate algo. Vení que tenés mi croca. ¿Sabes? ¿Cuánto vale, Celia? ¿Cuánto vale cada uno? Vale, mil pesos cada uno. Si hay mil pesos por cada uno, eso los puedo vender. El juego vale dos mil pesos. Están ahí. Están en perfecto estado. Un mil pesos para el zapatero. ¿Hay dos mil pesos para hacerlo? ¿Hay dos mil para pisarlo? No, 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 no. Vamos a ir acá, el salto no más. ¿Qué es lo que está? ¿Cincuenta las muevas? Cincuenta pesos y vendí la metita de sal. ¿Hay más? ¿Cuánto? La señora compró. ¿Cuál les? Seis ochenta y nueve. Sí, levantamos ya para acá. ¿Seis? ¿Qué es lo que tiene? ¡Güey! ¡Vamos! ¿Cuánto va? ¿Cuánto hay? ¿Vale algo el alfaldo? ¿Vale algo el alfaldo? ¿Le pongo una pesita hasta que está al lado? ¿Vale algo? Catorce, catorce. ¿Vale algo? No, tengo dos caballetes ahí. Dos caballetes. Dos caballetes. Dos caballetes ahí. Hermosos caballetes. ¿Cuánto por los dos caballetes? Hay 100 por los dos caballetes para venderlos. Tengo los 100 pesos acá. Esa es la única. 100 pesos los 110, 120, 130, 140, 150, 60, 60, 80, 90, Los 5 derechos. ¡Vue 10! 200 pesos acá. 200. 200 pesos. ¡Dos 10, 200, 200 acá! ¡Dos 20, 200 acá! Ya te hará una, ya te hará dos, 210 pesos, y lo vendí en forma con pro! No, ¿no? No, vos compro. ¿Vos no te has citado o no? Esa no es la anilla. Ahí no nos va. A ver, nos saben que están en la anilla. En caliente. Sigamos, que tenemos para ese lado. ¡Vamos para adelante! Vamos ahí que nos quedan muchas cosas para allá. ¡Vamos para adelante! ¡Vamos! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Gracias por ver el video.